les voy a contar la escena ella llega a mi casa con el traje de peluquería y llegó a la casa y lo primero que llegó fue me agarró de los brazos me tiró contra el muro yo quedé como así y empezó perro y se agachó yo dije, esto es mi fetiche ¿se lo comió usted? no, no, no me alcanzó a comer porque yo dije, hey yo no me había bañado entonces yo como que yo como que, hey, no, hey, bro antes que me bañe y eso, sí pero era, 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 era grande era grande y normal y me gustaba y me calenté y todo y rico y cuando yo dije la verdad yo voy a ver que te me hagan comer hamburguesas sí, vimos una película yo me fui, o sea, me fundaron porque puse un tweet diciendo que yo no subía gorda a mi carro que pasa que estaban en las grúas y papi, eso se vuelve re viral eso salió en todas las noticieras y esa m***a coge yo la aprovecho y le da más fuego a esa m***a lo repostea su historia y le pone que es que es que yo soy la grúa como que la grúa es que la recogí a toda esa m***a y me lo mande yo estoy hijo de p***o como tres días ya después de que apagó eso pero nunca le he conocido una a ese h***o no, no, nunca me he dicho pero es por, es por lo mismo porque igual yo no, como que no muestro las m***as con las que he estado en algún año igual yo me entero de todas no, hay, dar mentirosos m***o ay, papi, yo me entero de todas las que c***o se m***a de verdad yo tengo como que yo no sé por qué yo me entero de todo, h***o y las mujeres que c***an con cantantes lo dicen normalmente no, m***a mira, si usted canta no c***o en la calle porque realmente cuando hacen eso oh, yo c***o en la calle bueno, normal, h***o parece que sabes que yo he dicho ese dicho pero lo dicen y con Bicompro no, no lo dicen como como cuando yo conocía a Messi uy, suco, Messi yo conocí una verdad que suco una de ellas se comió a Arcángel yo también yo conocí una que me mostró un video y todo no, lo que me dijo me dijo me tocó entrar y en primera vez se me raquetearon y no puede entrar celular no puede entrar nada y si dijo lo que él dijo que mejor dicho que Manzi dijo que fue que polvazo y que mejor dicho que grande y toda esa m***a o sea, que lo que él dice parece que es verdad no recuerdo bien la vieja pero sí sé que un día un día nos contó eso es que esos maripos esos maripos fue ya tanto que es inevitable huevón, de verdad yo creo que Arcángel ha dado tanta munda en su vida uy, no esa gente ha culido demasiado que chimba tener esa vida por favor yo sería tan feliz no, no, no es tan rico ¿cuál? ah, pensé que la de Huesco no, no no, pero ella dijo que no el chingo de Arcángel el video que te mostré es que yo trae un video harías un trigo con Map Sara Karol G y todo el dijo que no ¿cómo así? usted tiene un video que le es que últimamente hemos visto los videos le preguntaban le preguntaban harían un trigo hace como 6 meses con Sarablon Map Karol G y no me acuerdo quién más obvio pero se dijo que no era matar matar casaro no, no, no usted dijo no lo haría porque está muy recorrido y a mí me gusta sentir eso de que usted nunca la ha visto a la cuca bueno, bueno es que yo tengo un punto de vista de la vuelta a ver yo siento que digamos la vieja que tiene OnlyFans o la vieja que es actriz porno la vieja que es actriz porno la vieja que es actriz porno tiene uno la misma curiosidad que cuando uno es a vieja nunca la ha visto ¿me entiendes? que uno se la quiere comer y usted nunca la ha visto las tetas nunca la ha visto la vagina pero porque usted no es conero depende porque usted no es conero cuando usted hay muchas personas uy, que de general quiero comerme no, a mí me gusta ver a mí me gusta ver antes de muchas veces sí a mí me gusta sorprender a mí no sé sorprender si sale un sándwich así con mucho amor no importa no, no, no de lo que hay si usted va, va si usted va, va yo no importaba es que no pero eso quedó en el pasado pero yo si haría un trigo con Karol G yo creo que está equivocado no, Karol G no sé lo que dijo pero usted es claro Sarablon no porque ya es muy recorrido y eso que está diciendo usted pues ya no quiero contigo ganaste hoy ganaste hoy mi hermano gracias sí muchachos siempre el negro gana sí esto no es como las películas el lunes para el nuevo video nuevo video esto es la vida real después del stream con Huesco se lo comió con el Chloe sí señor muchas veces hacemos un video pero lo esperan en el canal de Sara pero ese video sería tan viral voy a pelear con unos fans bro, tú haces un nido Julián yo digo cosas ¿cómo así? normal o normal te hago tienes lechita si quieres lechita en el tono que le digo pues lechito tú no quieres lechita otra vez me quitaron una cosa que tenía que decir que era muy importante de verdad en el trio en el trio no, lo del trio yo ya dije que yo sí haría un trio pero usted no, sí pero usted ha claro que con Sarablon no de pronto ahorita de pronto en ese tema ahorita ya aquí quieres pues yo he estado con más personas con las que ha estado Sara y no soy actriz actor actriz viejo pues si de verdad ya dice que no está ella de verdad dice que ha estado solo con 100 hombres no, o sea no digo que así pero es que si he repetido actores no sé no, pero es diferente es diferente el hecho de ser hombre digamos ya el hecho de pues digamos de tener un si me pongo a contar no creo que de algo salto soltero hay que aceptarlo que obviamente no estoy recomiendo yo creo que estaría ocurriendo mucho más por supuesto claro pero obviamente siempre está mal en una relación o sea que si vos diga vos puedes estar al lado de alguien que no te acordes que te lo ocurriese ay no sí me acuerdo de todos claro uy Nat yo he estado al lado pero es que no, no, no yo no soy borracha o sea yo no soy borracha yo siempre estoy consciente yo sé lo que hago no, pero es como que no se lo olvida porque yo hace tiempo vine a morir a los 14 años y yo ni siquiera me acordaba que no, no ¿cuánta me pasó? no, no por ahí a los 19 y yo tengo 20 yo tengo 17 ¿cuánto señor? ah, dos bien o sea que yo me mal bien 17 yo tengo 17 marica, el clove está muy cachorrito 17 años marica, el lindas está muy cachorro lindas ey, mujeres, escríbanme ey, escríbanle al clove bro, ¿tú te consideras buen sexo? pues, nadie, nadie nunca se ha quedado de todo el buen entonces, no sé ey, es verdad güeyón también tengo que decir la verdad pero, ¿sabes qué? yo creo que sea por la verga es lo mismo que estoy diciendo ahorita yo creo que es más como que que usted le gusta a la persona como que se le da la cara vea como bueno, que si le pueda dar las gracias a ese Julián cada cual se escribe es que un amigo mío es que Julián gracias por la suscripción brother en Bucaramanga se maneja la liga Bucaramanga es una chimba hace mucho calor pero es una chimba no, a Dios mío no parece que chocamos de calor que, 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 nea yo estaba en el hotel y estaba sudando horrible ¿a cuál fuiste? no me acuerdo Julián Belandia era Julián Belandia que me está escribiendo que se iba a suscribir para que se le dijera a hablar gracias bro la buena entonces tú eres muy famoso en Bucaramanga o sea, ya todo el mundo sabe quién sos sí ¿cierto que sí? porque cuando yo esa historia que yo hice con Sara nos jodieron por todos lados la gente me escribió lo que pasa es que voy a aclarar una cosa pues no es que yo hable mucho póngale cuidado o usted lo puede ver en la calle digamos yo soy pareja de ella y ella le pide una foto y normal no hay ningún problema pero digamos otro man con una novia que va a pedir una foto de ella ni por el puto ella le pone gelosa entonces ¿qué pasa? ella es una que le pueden seguir 300 y pico mil de personas pero muchos de esas le ven las historias y no la siguen por el hecho de que no los dejan me dan celos o muchos de esos uy ese es el que yo vi en todos los videos pero no lo siguen en Instagram entonces esa es una diferencia pero nosotros vamos para cualquier lado bueno adicional también tenemos un carro rosado un carro camaleón que eso lo vio en todo el mundo una R6 con una moto muy bonita rosada con negro entonces todo el tiempo y nosotros siempre le ponemos la publicidad en las motos y los carros entonces todo el mundo está pendiente nosotros llegamos siempre nos cambiemos mucho de casa y siempre que llegamos al otro día ya de administración ya saben todo el mundo ay sí ya saben que somos nosotros y por qué no viven aquí en Medellín también hemos querido venir voy a aclarar la pregunta que me gusta es la ciudad del progreso es la ciudad del progreso porque ponga el cuidado lo que yo le dije ahorita en Bucaramanga si en Colombia quien es fuerte siguen siendo porno como productor así pero que no sea de él que lo venga de otro lado son pocos tal vez famoso ninguno si nosotros pegamos en Bucaramanga y somos muy top qué chido porque progresamos o sea podemos agarrar un mercado en Medellín hay mucha gente que se pone porno en Bucaramanga un poco si nosotros ponemos el mercado y lo hacemos como que nosotros nos protegemos nosotros y el que nadie es profeta de su tierra y si nosotros lo queramos ver eso que afortunadamente ahorita estamos siendo muy pero yo que soy consumidor de p*** regularmente y le quiero preguntar eso a la audiencia que está acá pero nosotros podemos viajar todos los fines de semana quien de acá conoce porno conoce porno de Colombia así full 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 no hay bueno no hay bueno no hay bueno es que no hay bueno papi porque los p*** de Colombia tienen tan mala calidad eso me da tanta yo las busqué porque yo veo me gustan compilaciones entonces yo he visto que compilaciones de tan tan de Colombia no parecía nada es que recopilación bueno y si nosotros logramos pegar eso y hacer que en Bucaramanga que ya mucha gente conoce realmente que nos conoce diablo nos conoce ahorita vamos a entrar a hacer el curso nosotros también es que no hay no hay bueno no por ejemplo aclaro una cosa carne del mercado el que produce toda esa vuelta es amigo de España y es de acá pero él no es el dueño del contenido y es de lo más conocido de la historia sí el de carne del mercado es parcero de nosotros pero él no es el dueño y ya o sea listo carne del mercado pero después de eso qué si nosotros logramos pegar eso carne del mercado pero fue muy chitoso y este chitoso todavía ese millonario ese me hay que llevar rato perro muchos recaen en cosas que no deberían la verdad vicios pero chimba tener vicios no es un man muy bueno tal vez es el mejor hasta el momento este mundo se presta para fiestas una cosa es la mejor y otra cosa es ser exitosa es que millonario yo creo que hay viejas que hacen OnlyFans son más millonarias que por ejemplo él que es el más famoso creo que es el más famoso productor hasta ahora que yo lo considero que es que de pronto yo a los 16 años fue la primera vez que yo vi un casting porno y yo dije pero tenía 16 y era él el que lo estaba haciendo o sea es un man de la historia en Colombia haciendo porno en productores tal vez en la esperanza Gómez hasta ahora nosotros queremos llegar mucho más que es lo que más difícil o sea lo más difícil de ser actriz porque hasta ahorita todo es melo la familia pues a mí no me importa mucho lo que digan la verdad pero yo creo que lo más es que a mí no me lo que tú decías a mí me gusta viajar por él es que no me gusta o sea me gusta mucho compartir en familia y es lo que me da más fuerte porque yo tengo un hijo y ahí es donde va la cuestión de que me da duro es eso de que yo quisiera compartir más con él mi hijo vive con mi mamá no vive conmigo porque yo mantengo viajando o mantengo o mantengo o mantengo o no otra pregunta trabajando eso es difícil entonces es difícil eso es lo que me parece más difícil ¿cuánto años en tu vida? va a cumplirse ahorita en julio cumple ese y yo sí soy muy familiar Sebastián es el papá y él lo trata como un hijo o no son amigos ok sí es lo más importante yo lo odiaría tengo una pregunta así muy crucial muy crucial yo creo que yo de tanto criticarlo me va a salir igual de loco no el palito es muy loco no lo odio ni nada es que no me lo odio claro así lo quiero peleamos pero porque él monta moto es chiquito pero hace ya monta motito tiene su moto ¿cuánto años en tu vida? ¿cuánto años en tu vida?